¿Qué tal amigos, amigas? El lunes se viene fuerte, se viene bastante calentito el tema. Antonio David vuelve a estar en la pomada, vuelve a estar en relieve y en este caso por nada más y nada menos que dos personas, para mí, determinantes. Si ya con el caso ni que fuéramos, el regreso ni que fuéramos, ya estaba un poco en el disparadero el hecho de que ahora que tienen más libertad que cuando estaban entre cinco, de por volver a poder hablar de él, que de hecho ya lo están haciendo, se le suma Olga Moreno, que va a Supervivientes, como sabéis. Bueno, no está confirmado de forma oficial, pero ya os digo yo que va, seguro, a lo de estar. Y ya luego se le suma Marta Riesco el lunes y Kiko, en este caso Kiko Hernández, que como sabéis tiene una cruzada y la ha seguido teniendo hasta hace escasas semanas que se han echado, pues bueno, ya no diría pollitas, sino totalmente directas por parte de Kiko Hernández, bastante fea en contra de él, otra vez, pues por lo mismo, ¿no? Que si mal padre, que si maltratador, en fin, todo este tipo de historias. Bueno, mi gente, vamos a ver cuál ha sido la reacción de Ni que fuéramos cuando se enteran que Kiko Hernández vuelve y luego la reacción de Antonio Adiflore la vamos a ver. Bueno, una especie de reflexión que hizo hace dos días en directo, un poco por todo lo que se le avecina, ¿no? Bueno, aquí llevaba un poco de razón Kiko Hernández, ¿no? Era con respecto a Antonio Tejado. Pero es verdad, también entiendo que está todo el día corrigiéndole. Es verdad que en esta ocasión era una corrección necesaria porque estaba imputando un delito a Antonio Tejado cuando todavía es presunto y que además está libre, está libre está, con lo cual esta corrección era lógica. Lo que pasa es que, claro, como lo está corriendo permanentemente, pues ya tenía el saco lleno. Pero bueno, por suerte a Víctor Sandoval se le pasa ligero. Nada, si opino porque opino, si hago una broma porque hago una broma, si quito hierro porque quito hierro, si pongo hierro porque pongo hierro, si vengo porque vengo, si no vengo porque no vengo. Mira, escucha al director, estoy tan tranquilo, David. ¿Por qué no sales a la terraza? Sí, me voy a la terraza, a ver una vuelta. Y no hablar con la artista. Ah, es verdad que hay una ahí fuera, se me había olvidado. Es que tiene que estar repasando. ¿Qué pasa? Bueno, vamos con el momento en el cual se enteran, en el cual se enteran que Kiko Hernández será el nuevo colaborador. Como sabéis, yo estoy bastante disconforme con... A ver, no me importa con que vuelva ni que fuéramos. Creo que ahora a nosotros nos crea contenido. Pero para mí hay varias personas que son Carlota Corredera, Jorge Javier, que sigue en Telecinco. Y parece ser que lo vamos a tener hasta la sopa en los próximos años. Ya sea una cosa que te quería decir... El programa este de tarde ahora mismo otra vez que vuelve. Es decir, lo salvamizará de nuevo, por supuesto. Pero para mí, Carlota Corredera, Jorge Javier, María Patiño y Kiko Hernández... Para mí sí que es verdad que para mí no tienen perdón de Dios, ¿no? Ya luego hay cosas criticables del resto, por supuesto. Pero no solo de Sálvame. De fiestas, de Así en la Vida, de Tardear, de Sonsoles... Actitudes que he visto que no me gustan. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo revelan que es Kiko Hernández. En teoría ellos no sabían que iba a reincorporarse el lunes. Él todavía no ha pisado el plato de ni que fuéramos. Y el lunes, precisamente cuando vuelve Marta Riesco y Antonio David se le avecinan tormenta. Luego vamos a ver la reacción de Antonio David a todas estas informaciones. No. Yo normalmente... Hombre, yo... No me justifico. Bueno, ahí anuncia que es Kiko Hernández. La ha dibujado esta chica. Ya el lunes en TEN, en la televisión. Ojito, ¿eh? Veremos las audiencias también. Valoraremos. A ver si entran, por lo menos, en lista, ¿no? Con la audiencia. Bueno, muy contentos todos, ¿no? Bueno, Kiko Matamoros sí que es verdad que siempre se ha sentido muy acompañado con él. Como que se necesitaban. Ya luego también Vito Sandoval, Belén Echevan. Todos se llevan bien con él, ¿no? Muy bien. Además, mira sus ojos de malvado. Mira, una alegría, una alegría. Kiko Hernández. ¿Qué me apetece? Bueno, fíjate, yo dudaba porque cuando intervino aquí, no sé si fue el primer programa, decía, bueno, ya se verá. Claro. Y confirmado, Kiko Hernández. Vamos con la reacción a este ni que fuéramos y todo lo que se le está haciendo porque vuelven a la carga contra él. Antonio David Flores desde su canal de YouTube. Para haber llegado aquí de los últimos y, bueno, y haber entrado como un boomer, obviamente, ¿no? Como un novato, como cuando te dan el carnet de conducir, te ponen la L, pues ya después vas aprendiendo y tal. Y bueno, pero claro, lo que llevo a mis espaldas son 30 años en un negocio donde lo conozco perfectamente. Conozco los movimientos y conozco el funcionamiento. O sea, aunque haya pasado dos años, ¿no? Dos, tres, tres años ya casi, ¿no? Dos, tres, desde su salida de televisión, él sabe perfectamente cómo se mueve esto y sabe perfectamente más o menos por dónde van los tiros. Y él ya se huele y, claro, ha pasado de estar muy tranquilito con su canal de YouTube, oye, comentando sus historias, a tener que verse otra vez abocado, a tener que defenderse, ¿vale? Que esta es un poco la reflexión de que él utilizó la televisión en su momento para tener que defenderse como altavoz y que ahora lo está teniendo que hacer en YouTube. Y que en aquel momento era su forma de defenderse de los ataques, en este caso, en aquel momento, de Rocío Carrasco y ya en YouTube de la fábrica de la tele en concreto. Porque no he tenido otra que tener que venderlo a fuerza de golpes, ¿no? Entonces todos aquellos que critican, que hablan, que dicen que es que tal, que es que está muerto porque tal, porque no va a la tele, ¿no? Bueno, tampoco cabe mucha explicación. No, pero yo no haría caso a los que dicen, no, está muerto, no va a la tele, pero vamos a ver. Es que en la tele no tiene por qué ni estar mejor ni ganarse más. YouTube da una tranquilidad a futuro. Yo creo que si te va bien, da una tranquilidad a futuro. Que Antonio David, si él quisiera y estuviera más a tope, que es verdad que lleva un tiempo más a tope, pero bueno, ya va teniendo unas pausitas cada varios días. Él sabrá, o sea, la economía que tiene y él sabrá sus cuentas. Evidentemente, si yo saco 10, 12 vídeos al día en mis cuatro canales y un directo cada dos días o por ahí, será pues porque creo que así estoy mejor, ¿no? Si él con un directo cada tres días le va bien, pues estupendo, ¿no? A lo que me vengo a referir con esto, que no se tiene por qué estar mejor en la televisión, porque aquí eres tu propio jefe, lo llevas a tu manera, creas tú tu propio contenido, tú decides tu propia escaleta. Si tienes que traer a un forense, si tienes que traer, yo qué sé, ¿no? Te estoy poniendo en mi caso, ¿no? A un periodista, a un famoso, pues a un compañero, pues lo haces a tu manera, con tu escaleta, al que le guste que lo vea, al que no, no, y listo, ¿no? Habrá gente que podrá pensar, opinar, lo que quiera opinar o pensar, pero sí que es cierto que hay detalles que por sí solos cierran bocas, ¿no? Lo que se hizo concretamente conmigo en Telecinco no se ha hecho con nadie en la historia de la televisión. Es verdad. Ni en... Ni se ha vuelto a repetir. Un medio público donde se despida a alguien de la forma que lo hicieron conmigo, con publicidad. Eso va a pasar a la historia. Pero sí, para eso, para ir atajando, hay una sentencia que eso calla las bocas. Obviamente yo siempre he dicho, ¿no? De dónde venía y por qué estuve ahí. Es obvio, ¿no? O sea, no hay que dar mucha más explicación. Y a raíz de ahí, los criticones baratos hablan y dicen, no, es que tal. Bueno, no, es que tal en su momento. Bueno, pues en su momento yo llegué a la televisión como medio de defensa. Porque en realidad necesitaba tener un medio de defensa puesto que las acusaciones... Aquí ya evidentemente entiendo que una cosa es que yo lo defienda por el tema de que ha sido un maltratador. Y otra cosa es que yo crea que quiso aprovechar la oportunidad para ganar dinero hablando de su expareja en aquel momento, ¿no? Yo creo que ha aprovechado la coyuntura, pero esa es mi opinión personal. ...que se vertían sobre mí, se vertían en los medios de comunicación. Que no digo que también aprovechara para aclarar o defenderse. Pero que ha hecho lo mismo que ha hecho Belén Esteban con Jesús Linn durante 20-30 años. Las cosas como son. Una cosa no quita la otra. Que no sea un maltratador no significa que él haya aprovechado la coyuntura para ganar dinero a costa de ella. Las cosas como son. Por lo tanto, no tenía otra que entrar y poder defenderme. El asunto es que cuando te defiendes y vas cerrando y callando bocas con argumentos, con verdades... Con juicio, las cosas como son. Es complicado rebatir una verdad. Y si esto lo trasladas al tiempo, ya visto desde la distancia, todavía tiene más peso aquello que en su momento contabas y el por qué lo contabas. Y realmente era una verdad. Y sobre una verdad se la puede ensuciar, se la puede... Pero al final es una verdad. Lo que pasa es que, como siempre se dice, cuando cuentas una mentira 17 veces, es que al final se convierte como en una verdad. Y cuando no hay otra voz que te rebata, es como que al final se creen. Y lo que ha sucedido con el documental, que al final yo me encontraba con gente que no veía YouTube. Compañeros de trabajo, amigos, y decían, hay que ver a Antonio David. Y yo decía, pero tío, tú qué realidad estás viendo, ¿no? Claro, ellos no saben lo de los siete jueces, ellos no sabían que no había una sentencia en contra, que ni siquiera había sido imputado. En fin, claro. Bueno, si eso no se cuenta en Telecinco, tú te quedas con lo único que cuentan. Y además que yo era de creerme todo lo que decían en Telecinco y en la tele. O sea, era como una verdad caída del cielo. Y bueno, ya al final uno con el paso del tiempo se va dando cuenta de que la televisión es un show con una escaleta, un guión. Y que poco, o mejor dicho, mucho, dicta de la realidad. Cuando uno tiene carisma, cuando uno tiene personalidad, cuando uno tiene mucho que dar, mucho que ofrecer, y siente además el respeto de la gente, no tienes que crearte una personalidad, no tienes que fingir, no tienes que... Bueno, esto puede parecer una pollita a Rocío Carrasco, ¿no? De que no tiene personalidad, de que no tiene carisma. Necesario, porque lo que tienes dentro... Que se ha creado, ¿no? Una especie de perfil falso. Lo sacas y creo que no hay mayor arma que realmente mostrarte como eres. Y ir luchando en la vida conforme te van surgiendo diferentes batallas en la guerra y la vas librando como mejor se pueden ir librando. Y obviamente aprendiendo. Muchas veces las equivocaciones, ¿no? Porque para eso está la vida, para aprender y para crecer. Pero cuando estás metido en el medio y hay alguien que se da cuenta de que tu valía, tu interés, tu carisma traspasa mucho más de lo que puede llegar a ser tu problema familiar. Porque en definitiva mi problema familiar, como ya todo el mundo sabe, pues era la custodia de dos hijos. No hay más. O sea, como cada uno de vosotros tenéis en vuestra casa problemas de este tipo. Al final el tiempo te lleva a que personas que... Ocupaciones, asociaciones de personas que están luchando diariamente con esto. Vean en ti una persona que tiene posibilidades, que tiene fuerza y que tiene voz. Y que en un momento dado se pueden sentir identificados con esa persona y les muestre su voz. A ver, lo que a él le sucedió, claro que evidentemente mucha gente se sintió en su pellejo. Es como, wow, se le está haciendo un moving o un bullying, llámalo como queráis, bestial, totalmente injusto, incluso mintiendo. Con cosas que la justicia ya ha hablado y era como, claro, la gente se reveló ante esta causa, ¿no? Y bueno, básicamente porque ya sabéis que aquí se enrolla un poquito y básicamente repetir lo que ya sabemos lo vamos a dejar por aquí. Bueno, básicamente pues bueno, que se vuelva a repetir la historia de que vuelven a tener otra vez voz, de que vuelven a cargar contra él y de que, bueno, le espera un momento otra vez a lo mejor un poco difícil en el que me imagino que sus fanáticos pues van a estar apoyándolo, ¿no? Así que mi gente, lo dejamos por aquí, a partir del lunes veremos qué es lo que cuenta Marta Riesco, qué es lo que dice, qué viene con la escopeta cargada y de refresco Kiko Hernández y veremos también la reacción en los días posteriores, a ver si Antonio David pues hace alusión o responde o aclara cualquiera de las cosas que vaya a contar Marta Riesco, de cómo fue esa ruptura, de su hija la va a meter por medio, a Rocío Flora la pobre, de Olga Morena va a decir lo más grande también, en fin, lo iremos viendo, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestro comentario, un saludo.